Agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de Laredo, Texas, aprendieron a más de 120 personas indocumentadas en el puesto de control de la carretera interestatal 35. En un periodo de varias horas, los agentes de la estación norte de Laredo frustraron tres intentos de contrabando de humanos en este puesto de control, arrestando a más de 120 inmigrantes ilegales. El primer intento de contrabando de humanos fue detenido en la madrugada del miércoles 19 de mayo. Durante una inspección primaria, los agentes descubrieron a más de 20 individuos escondidos dentro de la cabina de un remolque. El segundo intento de contrabando de humanos ocurrió poco después cuando un sedán negro llegó al puesto de control. Agentes realizaron una inspección de inmigración a los ocupantes del vehículo y concluyeron que tres de ellos eran hondureños ilegalmente presentes en Estados Unidos. Varios minutos después, una inspección de un remolque detectó más de 100 individuos ocultos y encerrados dentro. Diez eran niños indocumentados no acompañados. Las personas arrestadas fueron encontradas ilegalmente en el país. Fueron proporcionados primeros auxilios y ninguno requería más atención médica. Serán procesados por sus violaciones de inmigración y posteriormente serán sacados del país.